Rafael. Retrato de Madalena Doni. El retrato de Madalena Strozzi, casada con Ángelo Doni el 13 de enero de 1504, con apenas 15 años de edad, siguió la misma suerte que el de su marido, y llegó en 1826 a las colecciones florentinas. La mujer se sitúa delante de un paisaje luminoso que resalta su rica y refinada vestimenta. Su rostro muestra la tranquilidad que podía venirle de su posición social y de la riqueza de su marido, riqueza que se deja ver también en las joyas, sobre todo en el colgante que lleva al cuello, compuesto por un enganche de oro en forma de unicornio en la parte superior, que engarza una esmeralda, mientras que debajo hay un rubí y un zafiro, de los que pende una gran perla de forma irregular. Este collar recoge una serie de significados simbólicos. El unicornio remite a la castidad. La esmeralda posee poderes taumatúrgicos y alude a sí mismo a la virtud de la castidad. El rubí da fuerza al cuerpo y prosperidad a quien lo lleva. El zafiro simboliza la pureza y la perla de la virginidad. Estas referencias son de buen augurio, adecuados para una esposa y en relación con su papel de futura madre, y por tanto auspicios de fecundidad, a la cual alude también la pintura en monocromía con el renacimiento del género humano, que se encuentra en el reverso del retrato y que representa a Deucalion y Pirra, que habiéndose librado del diluvio desencadenado contra el hombre por Júpiter y los demás dioses, tuvieron como tarea dar vida a una nueva humanidad. El retrato, con toda certeza ejecutado junto con el añolo y obedeciendo a una concepción unitaria, se puede fechar igualmente alrededor de 1506-1507. Y está próximo, como concepción, a otros retratos femeninos también realizados en este periodo y que revelan los compromisos de Rafael con una clientela rica y culta.